Esta mañana se ha puesto en funcionamiento en el Centro Sociocultural de la Báscula un nuevo sistema de calefacción que permitirá un gran ahorro de combustible al Ayuntamiento y que se prevé ir aplicando a todos los edificios municipales, las calderas de Biomasa, una iniciativa de la empresa INSECE. En el Centro de la Báscula disponemos de una caldera antiquísima, lo que era antes, además, antiguamente, una caldera de carbón a la que se le instaló un quemador para gasoil y, dada su antigüedad, pues ya el consumo era muy, muy elevado. Hemos aprovechado una subvención interesante y hemos instalado nuestra primera caldera de Biomasa en el municipio. Esta sería, como si dijésemos, la caldera piloto, con la que queremos hacer la prueba. Se ha hecho un estudio económico por parte de la empresa instaladora, en este caso, es INSECE, nuestra empresa mantenedora de edificios públicos y de alumbrado. Y, puesto que esta empresa, además, es colaboradora con el IDAE, pues hemos aprovechado, hemos obtenido una subvención, como bien te decía, y hemos aprovechado parte de esa subvención y parte de lo que es el estudio económico de ahorro energético de esta caldera para instalarla. Se trata de un sistema de calefacción que permitirá reducir el consumo de combustible de este edificio, pasando de los 10.000 euros anuales de gasto en gasoil a unos 4.000 en pellet, que no es más que restos vegetales agrícolas procedentes de podas o huesos de aceituna, que son compactados y convertidos en gránulos combustibles. Hablando así en números redondos, te puedo hablar de que la inversión en cuatro años está amortizada, y hablando a nivel de consumo, comparativamente con lo que se venía gastando de gasoil a lo que se va a gastar ahora con el pellet o con el orujo en este caso, pues estamos hablando de que se va a consumir un tercio de lo que actualmente se venía consumiendo. En nuestra zona contamos con una planta compactadora de estos residuos, la que posee la empresa rodense Sanfer en su planta de reciclaje de Fuensanta, con lo que se completa el ciclo de uso de este nuevo sistema en la zona. La parte esta, aquí es donde... esta parte es la del quemador. Esta es la parte del quemador. Por ahí saldría el calor, ¿no? Sí, eso es el quemador, por ahí es donde saldría la llama, esto es el cenicero donde va cayendo, digamos, sin fin abajo, que es donde extrae el... Todos los restos. Todos los restos de pellet o de orujo hasta ahí, y ahí empieza a quemar. Ajá. Aquí arriba es la cámara de combustión, los humos, y bueno, no lleva mucho más. La limpieza, por supuesto, esta caldera la lleva automática. Hay calderas ya también que la limpieza, es decir, el particular no tiene que tocar prácticamente, porque las limpiezas son automáticas. Esta nueva caldera ha sido instalada en el patio del centro de la báscula, dadas las dimensiones necesarias para cubrir las necesidades calóricas de los mil metros cuadrados con que cuenta el espacio. Pero también se puede instalar en una vivienda, donde las dimensiones se adaptan a las calderas y depósitos de gasoil ya instalados. La caldera, más o menos, de las dimensiones... Hombre, te puedo decir que una caldera a nivel doméstico tiene aproximadamente... Si te puedo dar las dimensiones, porque prácticamente la sé, me parece que tiene 1,10 de alta, 1,10 por 60 de fondo, y 1,40 más o menos, o sea, es más o menos lo que te puede ocupar una caldera de gasoil. El funcionamiento es el mismo, lleva el mismo sistema, lleva un circulador, un paso de expansión, obra nada, o sea, es lo único que tiene que tener en cuenta un poquito la gente, que tiene que tener un poquito de espacio para poder almacenar un poco el... El pelo. El pelo. Es una caldera, es un poquito más cara ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues nos llegaría a lo mejor a 3.000 euros aproximadamente, lo que es... ¿Toda la instalación? Toda la instalación. Tanto INSECE como los instaladores homologados realizan un estudio previo en las viviendas o edificios públicos, donde descuentan la retirada de los antiguos depósitos y calderas, a la vez que tramitan subvenciones para su financiación ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.